Ha funcionado realmente a la perfección lo que es el programa, la gente lo ha asimilado de una manera muy positiva. Hemos tenido muchísimas consultas, muchísimas preguntas con respecto al programa, a la veracidad de la empresa. Después, bueno, mucha gente sabe que lo que se usa, lo que es el nombre, como campaña comercial de gente que no pertenece a la firma. Por eso nosotros tenemos a disposición lo que es un contrato oficial con su número de quit correspondiente, con la sociedad anónima como figura comercial, Autos para mi País, sociedad anónima. Y bueno, se le recomienda siempre al cliente que cuando llegue el asesor al domicilio, le pida sin sentir sin cómodo lo que es el DNI, lo que es el asesor, para corroborar en la entidad. De esa manera vamos a ver que estamos tratando con gente seria y que tenemos el respaldo de una sociedad anónima, de una empresa, en este caso Autos para mi País. Bueno, mucha gente están usando lo que es el tema de Google, de los medios, para averiguar la veracidad de una empresa o no. Bien, como les digo, la página oficial es autospanipaís.com.ar, ingresen a ese sitio, donde ahí va a estar la página oficial de la firma con todas las promociones, los modelos que vendemos, quiénes somos, a dónde apuntamos, ¿sí? Básicamente, una apertura de nuestra firma, ¿bien? De esta manera, ellos van a, o sea, los clientes van a tener la claridad de con quién están tratando, ¿sí? Se cuentan las credenciales con los códigos QR, igual que los contratos, y busquemos siempre lo que es la verdad y la veracidad de un producto o de una propuesta. En este caso es 100% real y con todo el respaldo de, bueno, de los programas y los bancos que intervienen en la financiación de ellos. Bueno, como te explicaba, Autos para mi País es un crédito prendario con tasa preferencial, no es un plan de ahorro, aquí no hay sorteo ni licitación ni cuota móvil, aquí la cuota es totalmente fija y está 100% financiada en pesos, ¿bien? Aquí el cliente saca el auto en la cuota 4, de esta manera el cliente pagando las 4 cuotas cumple los gastos de apertura de crédito, de timbrados, sellados. Llegando el valor del 30% del auto. Llegando el valor del 30% en la cuarta cuota, ¿sí? ¿Cómo integramos este 30%? A través de un plan de ahorro oficial, que nosotros se lo tomamos, a muchos clientes ya le hemos tomado ese plan, a valor cuota pura actual, multiplica por la cantidad de cuotas pagas, ¿sí? Con su auto usado, con un capital, que recién esa gente lo abona o transfiere en el momento que ellos ven el número de motores y chasis en uno de cero kilómetros, ¿sí? Esa es la manera más viable de tener cero kilómetros. ¿Por qué 4 cuotas te comento? El costo, es un costo elevado, lo que es todos esos gastos, entonces la empresa decidió hacerlo en 4 veces, ¿sí? 4 veces de manera que la gente realmente pueda asumir el compromiso, ¿bien? Que no quiere decir que estén obligados para 4 meses, pueden pararlo todos juntos, y en 15 días, desde el día de hoy, pueden estar teniendo el auto, ¿bien? Ya hay mucha gente aquí en Belgrano que ha sacado lo que es la carpeta de crédito, hemos vuelto a firmar carpeta de crédito con aquellas personas, así que ya en 20 días ya van a estar viendo los coches de autos para el país, circulando en la ciudad, y realmente van a comprobar, viendo con el vecino, que mejor publicidad que esa no hay, ¿sí? De que el programa funciona y sirve, ¿sí? ¿Qué marcas y modelos involucrados? Son todas las marcas, ¿sí? Fiat, Peugeot, Volkswagen, Renault, ¿cuál me falta? Peugeot, ¿sí? Todas las marcas a nivel nacional, Ford, exactamente, todos los modelos, lo que nosotros queremos resaltar, que más allá de un auto, estamos vendiendo lo que es un negocio, una propuesta, ¿sí? De pagar menos de lo que está la inflación en el país, esto hace que uno va a mantener siempre una cuota fija, y lo que hoy, por ejemplo, cuesta una cuota a mil pesos, de acá a tres años va a costar mi peso, pero el costo del valor va a ser inferior, por la inflación, ¿bien? Lo vi en día a día, en las compras de la casa, en la compra de los electrodomésticos, cualquier tipo de inversión. ¿Reciben usados? Se reciben usados de todos los modelos, ¿sí? Siempre el precio justo, eso lo aclaro. Podemos tener un auto modelo 60, en medianas condiciones, el auto se le va a tomar, pero al precio justo. Para eso no hay que sacarse las dudas, preguntar al asesor cuánto me lo tasa el auto, que vaya anotado el precio que se toma en la unidad, que eso no va a traer una confusión, ¿bien? Que le saquen las fotos al auto que está tasando, ¿bien? De esa manera, realmente, el cliente va a ver todas las herramientas aplicadas para que el negocio se dé. ¿Requisitos para el interesado? Solamente DNI, ¿sí? La garantía de este préstamo con tasa preferencial es el auto. No hace falta estar en el 7, o sea, no tenemos que estar en el 7 ni en el veraz de manera negativa, eso también lo corroboramos en el domicilio, tenemos las bases para realmente informar al cliente en ese momento, si rinde las condiciones, así que con el DNI solamente sacan el coche, ¿bien? Esperan la cuarta cuota o adelante las cuatro cuotas, integran con el usado o el porcentaje en efectivo o un plan de ahorro, ¿bien? Y se llevan en el coche, ¿bien? Un llamado telefónico a alguno de los agentes. Exactamente, ¿sí? Te doy un número para que nos puedan llamar, 0351-157-073-025. Nos mandan un mensaje de texto cualquier hora del día, cualquier día de la semana. No dejen de informarse porque realmente es algo único, no es un plan de ahorro, lo aclaro porque no es un plan de ahorro, aquella gente sabe que un plan de ahorro no manejamos los tiempos ni el importe de la cuota, ni muchos temas más que son fundamentales manejar a la hora de un negocio, ¿sí? Así que llamen, sáquense las dudas, lo que sea necesario, estamos a su servicio, así que pregunten todo, ¿bien? En la casa también pregunten todo, como vayan los asesores, pero lo que más se les ocurra, ¿bien? Porque realmente da a que esto sea un negocio tranquilo. Bien, no tengo nada más que agradecerte, agradecer a la gente que ya se ha suscripto, a la gente que se ha informado, agradecerle el espacio y el lugar que nos ha dado en su domicilio para hacer conocer nuestra propuesta aquí en la zona. Y bueno, aquellos inscriptos, felicitaciones, porque realmente cada solicitud es un contrato, un auto entregar, ¿bien? Reclamación por algunas personas que dicen haber recibido algunas críticas no favorables. Bien, te cuento, vos tenés en el mercado, como un producto tenés competencia, ¿sí? A veces la competencia se puede dar, porque eso sale para todo, Karina, la competencia se puede dar compitiendo con un producto, compitiendo con precios, y si uno está en desventajas compitiendo con eso, ¿qué puede pasar? ¿Sí? La competencia te ataca por todos lados, ¿sí? Nosotros competimos entregando autos, cobrando lo que hay que cobrar, aquí no se regala nada, ¿sí? Y que la gente realmente pueda asumir compromiso y pueda tener su auto, ¿bien? Críticas, tenés críticas constructivas, críticas que te pueden decir cualquier cosa a través de internet, de foros, pero nada demostrable, ¿bien? Y nada, o sea, no es nada real, ¿bien?